¡Rodrigo! ¡Malas noticias! No me extraña, doña Cubita. Ahora sí, o pagas o te largas de aquí. Hoy vino el patrón y dice que no te espera ni un día más. Mañana, si me falta, le traigo el dinero. Todo, tienes una semana, si no, pa' afuera. Ay, chinga, chinga. ¿Te vas a arrepentir? Yo que tú, vendía la bicicleta. Sí, pero yo no. Ya cállese, vieja loca, parece vecindad. No, porque también tiene que pagar la renta. No, porque también tiene que pagar la renta. No te oí llegar Vení a ver cómo están los niños Están dormidos Ellos querían quedarse despiertos hasta que llegara Pero ya es tarde El sueño los venció Yo también no hubiera querido llegar antes para jugar con ellos un rato Pero es que tuve mucho trabajo Raquel, muchas gracias No tengo con qué pagarte tanta ayuda ¿Cómo te fue? Bien ¿Ya cenaste? Sí, ya cené, cené con ellos Les hice unas quesadillas Y a ti te hice un rico pan que te va a gustar Sí, sí Pero... Cuéntame ¿Arreglaste algo? Están Joaquín me adelantó parte de mi sueño Y como trabajadoras extras Me dio una gratificación Con esto ya tengo para pagar la renta Para comprar las medicinas de Fer Me alegro Pero eso no soluciona nada El dinero como sea, usted lo va ganando El verdadero problema Son los niños Mira, aquí está el pan Pruébalo Trabajas todo el día para mantenerlos Y a duras penas lo has conseguido Pero no te queda tiempo para cuidarlos Ellos están muy chicos todavía Necesitan a alguien con ellos Me tienen a mí Soy su medio hermano y tengo que sacarlos adelante Si no fuera por ti No sé qué haría Ay, eso no es nada Yo solo vengo en ratitos En la tardecita A darle su merienda Pero ellos necesitan compañía ¿Qué vas a hacer cuando me vaya al pueblo A cuidar a mis viejitos, Rodrigo? No lo sé No se harás tanta falta Pero es que no tengo dinero Para pagar a alguien que los cuide Todo se fue en la enfermedad de Javier Fueron tantos años Se tuvo que vender todo Y nos quedamos sin nada Ya lo sé He visto cómo has batallado Para sacar adelante a los niños Hasta la escuela dejaste No seas necio, Rodrigo Vete a México Busca al padre de Javier Y pídele ayuda Ni siquiera los conoce Nunca ha querido saber nada de ellos No sabe cómo son Cómo se llaman No los quiere ni le importa Don Fernando No tiene sentimientos Pues aunque no los quiera Y no sea nada tuyo Es el abuelo de los niños Cuando murió Javier Le prometí que yo los cuidaría Él fue para mí el padre Que nunca tuve Hazme caso Tal vez si le hablas No lo conoces Es un hombre muy duro Cuando supo que Javier Se casó con mi madre Y me dio su apellido No volvió a verlo nunca Ni siquiera cuando se enfermó Ni cuando murió Ni al velorio fue Siempre lo reconoció La situación es más difícil De lo que me imaginaba, hijo ¿Me da la nota, por favor? Claro que sí Gracias ¿Sí, qué? Gracias Gracias, no tarde No te va a alcanzar el tiempo Para ir a darles de comer a los niños Anda, vete ya Ya, no, tú regresas Bueno, aquí le dejo las notas, ¿no? De acuerdo Me das una banda 82-24, por favor ¿Cómo no? Sale una banda 82-24, a ver Tú vete Yo lo atiendo 82-24, señor ¿Qué tan amable? La verdad es que sí me preocupa Dejarlos tanto tiempo solos Más ahora que Fer está enfermo Eres niño, no es cualquier cosa, muchacho De seguir así El que se va a enfermar Eres tú Ay, no le hagan Gracias, don Joaquín Sí, pero vaya bien ¿Cuánto le debo? 18,500 Yo soy la mamá, Ale Y tú y Luisá Son los hijitos ¿Pero tú, hijo? Sí Nada más Es un juego ¿Cómo se portaron? Bien Han estado aquí conmigo todo el día No son traviesos como dice la regañona de doña Jovita Espérame aquí, Luisá Yo te voy a cuidar Porque también soy tu mamá ¿Verdad que soy Rodrigo? Sí, María Tú, Rodrigo, eres el papá Bueno, pero acuérdense que no estamos solos Allá en el cielo hay una estrella que siempre nos cuida La de mamá y papá Sí Y desde ese lugar ven por nosotros Punta realta, no lo alcanzo ¿Y ya no van a regresar? Me gustaría ir con ellos Bueno, algún día iremos Y otra vez vamos a estar todos juntos Y mientras tú con nosotros ¿Verdad? Sí, María Y para siempre Gracias Sí, doctor Soy doña Raquel Es urgente que venga, doctor No, yo no lo puedo llevar al consultorio Por favor, doctor Venga Sí, doctor Gracias, gracias, doctor Aquí lo espero Don Pedro ¿Me podría dar, por favor, un kilo de azúcar y una maicena? Ay, pero rapidito, por favor, no se tarde Está muy agitada Es angelitos, aquí espérenme, por favor, ¿sí? Solo pregunta por mí Ya llegué Ya estoy aquí Te voy a llevar al doctor Ya le hablé No tarda en llegar Gracias, Raquel Gracias, qué bueno Necesita cuidados, dedicación No puedes estar solo tanto tiempo Tienes que hacer algo, es necesario Raquel Raquel Que te vaya muy bien Y que se alivien tus papás No echesle un saco roto Lo que te dije Busca al abuelo de los niños Y no dejes de escribirme Adiós, Raquel Adiós, Fer Adiós, Raquel No nos olvides Ale María Cuídense mucho Los quiero mucho Y se portan bien Adiós, Raquel Yo puedo madera ¿Qué? Mir perceived Mir Ross Me hay Hey ¿Qué? Ah Niños, vengan acá. Ya me rompieron mis macetas y el saco te lo siento. ¡Viene acá! ¡Vámonos y pasos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos los cuatro! ¡Caramba! ¡Vámonos! ¿Por qué no te has dormido, María? No puedo. Estoy preocupada por Fer. A ver, ven. ¿Y si te cuento un cuento, te duermes? Mejor canta la canción que me gusta. Bueno, pues a ver, ven. Sí. Ay. Había una vez una estrella Brillante y radiante en el cielo Ella cuidaba a tres niños buenos Había una vez una estrella Dibuja en su rostro alegría Es la vida misma Mira, en esa estrella que brilla mucho Es donde dice Rodrigo que viven mamá y papá En esa grandota Sí, y siempre nos están bien de cuidando Por eso a Fer no le va a pasar nada Tú eres estrella Dámela Yo también Pero no puedo, estoy chiquita y no la alcanzo El acceso de asma es más fuerte La recuperación es leve Los ataques serán más frecuentes Tienes que cuidarlo mucho Entiende, Rodrigo Tienes que buscar a alguien que te ayude No es por ti, es por ellos Tú no puedes darle todo lo que necesitan Cuida a los niños Lucha por ellos Tenlos contigo Para que no les pase nada Te lo prometo Si algún día Llegará a ser una carga para ti Si encuentras algún problema Por favor Busca mi padre Y pídele ayuda Ay, es una casa grande, muy grande y bonita Lleno de árboles Y como un jardín bien grandote Donde van a poder correr, jugar La otra Y divertirse mucho ¿Eh? Te van a dar juguetes Y a ti, María Te van a dar una muñeca nueva ¿Y a un caballito? Sí La van a pasar muy bien Ya lo verán ¿Y este señor es nuestro abuelo? Sí Y él va a estar siempre con ustedes Y los va a querer Y los va a cuidar mucho ¿Y tú? Bueno, pues yo Los voy a ir a ver diario No voy a vivir ahí Porque Porque tengo que trabajar muy lejos Yo solo quiero estar contigo No necesito a nadie más Yo te puedo ayudar a trabajar Ya estoy bien Y pronto estaré mejor como antes Ustedes tienen que estar en un lugar Donde los puedan cuidar Además tienes que ir a la escuela María y Ale también ¿Ya no nos quieres? Los adoro Y nunca voy a dejar de quererlos Pero por un tiempo Tienen que vivir ahí Hasta que yo pueda tenerlos conmigo otra vez ¿Y la estrella se va a ir con nosotros Para cuidarnos? Ah, claro que sí Siempre, María Ahora a dormir ¿Eh? Ándale Ándale Gracias por ver el video. ¿La bajaste del cielo? No, esta es otra. Yo te la hice. Y quiero que tú la guardes para que te acuerdes de mí. Y cuando la veas, sepas que estoy ahí. Y pienso en ustedes. ¡Qué linda! Anda, que ya cuesta. Nos vemos. Que les vaya bien. Adiós. Oye, ¿y cómo dejaste a tu papá? Ah, un poquito mejorcito. Ay, qué bien. Bueno, ¿qué tanto volteas? Ay, ese pobre muchacho y sus tres hermanitos. Y nada que pueden conseguir un taxi. ¿Eh? Tal que no los llevamos. Ay, hija, tú siempre pensando en los demás. Ay, son unos niños y no conocen la ciudad. No son de aquí. ¿Y cómo sabes? Ah, porque veníamos juntos en el autobús y platicamos durante el viaje. Vienen a conocer a su abuelo. Pero a duras penas saben dónde vive. ¿Y sus jefes? Ay, pobrecitas criaturas. Mira, primero se les murió la mamá. Luego se les murió el papá. Parece ser que uno de ellos viene grado. Y luego se les murió. No, 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 ¿sabes qué? Entonces sí hay que llevarlos pronto porque a lo mejor no alcanza ni al abuelito. Ay, eres una pobre vieja conmigo. Bueno, échame aguas. Ay, ¿aquí? No, échame aguas que voy a dar vueltas. Ah. ¡Ahí se nos vamos a llevar! Gracias. ¡Órale, órale! ¡Fuerte! ¡Dembolada, dembolada! ¡Claro! ¡Fuerte! 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 Quiero hablar con don Fernando. ¿De parte de quién? De parte de Rodrigo. Un momento. Gracias. Despierta, señora. Adiós. ¿Cuánto le debo? No, hombre, no, no, nada, pues nada. No, de veras, cóbreme. No quiero padecerle a vosotros. No te preocupes. Con la risa de los niños no es suficiente, de verdad. Sí. Bueno. Mira, aquí está. Esta es la dirección del restaurante y el teléfono. Cualquier cosa que se les ofrezca. O a ver qué día se van y se echan unas tortas, unos tacos ahí con nosotros, porque no es por nada, ¿eh? Mi vieja cocina. Luz, te enseño mi estrella. Prométemelo. Te lo prometo. Bueno. Con permiso. No dejen de visitarnos. Claro que no. Muchas gracias. Adiós. 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 Suerte. Señora, un joven que dice llamarse Rodrigo y tres niños quieren hablar con don Fernando. Está bien. Que pasen. Luis. Luis. Pero hasta aquí nada más. Sí, señora. Adelante. Señor. Sí. Ahí está el muchacho ese. El tal Rodrigo. Viene con unos niños y quiere hablar con usted. Pues, díjale que no estoy o que no puedo recibirlo. Pero, invente lo que sea para que se vaya. Sí, señor. Buenas tardes. Querías hablar con don Fernando. Sí, señora. Pues, fíjate que está muy ocupado con unas personas y no puede atenderte. Pero yo hablé por teléfono con él. Sabía que vendríamos. Ese no es mi problema. Pues, no será el de usted. Pero el de él sí. Son sus nietos. Dijo que se haría cargo de ellos. ¿Que se haría cargo de ellos? Estás loco. Así que, vete. Porque no te va a recibir. Y yo no puedo seguir perdiendo el tiempo. Mire, señora. Vendré todos los días hasta que pueda hablar con él. Y entonces me va a oír. Vaya tú. Vamos. Vaya tú. Se me olvidaba, te tengo una buena noticia. A ver, ¿sí me crees? Ay, así de agrativo, no. Ay, hombre. Ahí está, ¿qué pasó? Hablé con don Checo y crecí en el red del local de aquí junto para hacer más grande la trotería. No, hombre, ni lo quiera Dios. Ay, aquí hay mucho trabajo y tú te la pasas todo el día en el taxi. Ay, es muy cansado, así estamos bien. Y cae que ahora sí no te entiendo, vieja, no cae, ¿eh? Es lo que siempre habíamos querido. Además, podríamos tener más dinero. Ay, pero sí ganamos bien. Solo somos tú y yo y no nos hace falta nada. Ya ves, ¿para quién nos matamos trabajando? ¿Para quién? Mira, aunque no tengamos hijos todavía, el dinero sería para disfrutarlo tú y yo. Qué bonito sería que tuviéramos un hijo, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a seguir haciéndole la lucha, ¿no? Ay, Ernesto. Ay, ya, vámonos, que mañana hay que madrugar. Es que vi a esos niños y me sentí tan contenta. A ti me gustaría tener a mí, dos niños y una niña, pero tan alegre y tan simpática como ella. Ay, es curioso, pero yo puedo dejarles de estar en ellos tan solitos. Ojalá a qué hora que les vaya bien, ¿verdad? Ojalá. Vámonos. O'urálí. Ojalá. 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 ¿Qué le dijo? ¿Quién? El muchacho ese. ¿Que vendrá después? ¿Cómo son los niños? Los niños. Como todos, insignificantes. Lo único que han de querer de usted es su dinero. ¿Vamos a ir otra vez a casa del abuelo? Sí. ¿Y hoy sí nos vamos a quedar ahí? Pues, no sé. ¿Y hoy sí nos vamos a quedar ahí? Pues, no sé. Rodrigo, ¿por qué no vamos contigo a algún lugar a pasear? Hoy sí podemos estar juntos. No tienes que ir a trabajar. Es como si estuviéramos de vacaciones. Y mejor mañana nos llevas con el abuelo. ¿Sí? Pero es que tenemos que hacerlo. A eso vinimos a México. Puede ser después. Después, 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 ¿después cuándo? Aquí en México yo no tengo trabajo y tampoco tengo mucho dinero. No podemos andar paseando. Además, ustedes tienen que estar con su abuelo. Ándale, solo por hoy, por favor. Bueno, está bien. Vamos a donde ustedes quieran. A la feria. Sí, compramos algodones y tortas. Así quiero montar los caballitos. Bueno, pues, bueno. Vamos a montar los caballitos. Pero antes vamos a ponértelos aquí, ¿sale? Ándale. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ¿y ahora qué les parece si vamos a visitar unos amigos? ¡Sí! ¡Vale, vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Esto no llego, no me gusta. Tenemos que hacerlo. No hay que decirle nada a Rodrigo hasta que tengamos mucho dinero. Acuérdate, hermanito. Bueno, don Fernando, mañana le traemos los papeles que faltan de la contabilidad. Está bien, los espero como las doce. André, procura traer todo listo para firmarlo y cerrar ese negocio. Cómo no, con mucho gusto. Con permiso. Hasta luego. Acompáñanlo, señores, hasta la salida. Inés, deja eso tal como está. Estoy muy cansado, no puedo pensar. Luego continuamos. Está bien, don Fernando, como usted diga. ¿Se le ofrece algo? No, nada. Gracias. ¿Dónde estarán esos niños? ¿Me llamaba el señor? No, no, ya le dije que se retire. Si la necesito, la llaman. Gracias. ¿Por qué tuvo que venir ese muchacho y traer a los niños? ¿Cómo estarán? María. Ojalá y no vea a Rodrigo y le cueste lo que estábamos haciendo Porque si no, yo creo que no nos vio Ojalá No te digo, estuve dando vueltas por ahí para encontrarlos, pero ya no los vi Oye, ¿y no estaba Rodrigo con ellos? ¿Rodrigo? No, no, no lo vi, no lo vi A mí que ese muchacho se las está viendo bien difíciles, ¿eh? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ay, pues, es una corazonada Uy, no, no, a ti de que te dan corazonadas Oye, este, regálame un refresco, ¿no? ¿Cómo se llama? Ven, ven, qué memoria Ven, pero yo qué voy a saber Ay, me gustaría poder ayudar a ese muchacho Ay, pero es muy difícil No sabemos ni siquiera dónde viven, dónde están Ya no han venido por acá Pues sí, en eso sí tienes toda la razón ¡No! ¡Ay! Por fin le atino Contigo, digo el... Dios mío Ya, gracias Bueno, ¿y cómo quedará que me la tome? Ay, yo un día Venga Pues... No trae premio Oye ¿Qué? ¿Cómo ven el ocio? ¡Ay, de maravilla! Ya casi se acabó toda la comida ¿Por Dios? ¿De veras? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, servimos cenas, ¿no? Y cerramos el negocio más tarde Entonces, a lo mejor pueden entrar un poco más delante ¡No, hombre! ¡Qué cansado! ¡Ay, no! ¡Ay, de maravilla! ¿Por qué estás triste, Rodrigo? Pues estoy preocupado por Fer La estrella lo cuida Acuérdate que tú siempre lo has dicho Pues sí, pero... Aparte de eso necesita otras cosas ¿Cómo qué? Pues... Como medicinas Un doctor ¿No tenemos dinero? Un poquito Toma Toma Es de los tres Lo ganamos cantando en la calle ¿En la calle? Solo queríamos trabajar para ayudarte Ay, María Esto no puede ser Es una injusticia Ustedes tres merecen vivir mejor Por favor Te quiero mucho, Rodrigo Muchacho, por Dios ¿Pero qué pasa? Ya no sé qué hacer Sin dinero Sin trabajo Y sin un lugar donde vivir ¿Ya comieron? No Rubén Rubén Trae leche, pan, lo que haya Pero apúrate A ver, para venir Siéntate Ay, mamá Siéntate ¿Pero cómo es posible? Apúrate, Rubén Ay, Dios mío ¿Qué es lo que tiene Fer? Asma ¿Asma? Sí A veces está bien A veces mal Nunca se sabe Últimamente ha estado peor ¿Ya lo vi un doctor? Sí Hace algunos días Ahora ya no se ha podido Yo lo veo muy mal Lo que este niño necesita es comida y muchos cuidados, ¿verdad? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí Cuídamelos un rato Oye Pero ¿Tú no vas a dar bocado? Ni hambre tengo Muchas gracias A ver, Rubén Por lo tanto Es indispensable Que se comunique conmigo Lo antes posible ¿Qué haces aquí? Te advertí Recíbalos, niños Se los suplico Recíbalos Por lo menos Unos cuantos meses En los que junto Algo de dinero Y rendo un cuarto Los quiero mucho Pero no puedo mantenerlos Y cuidarlos Bueno, es lógico Pero para mí No es tan fácil Que tres mocosos Entren en mi vida ¿Y qué quiere que haga? Pídame lo que sea Pero ayúdelos, por favor Lo que quiero es no ver por aquí Por aquí Y en cuanto a los niños Pues Tráelos mañana Podrán quedarse aquí Y Nes y Rita Se van a hacer cargo de ellos Porque yo no puedo ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu orgullo? Ya veo que no te ha servido De nada Señor Este muchacho Entró a la casa Empujando a todos Es un majadero Déjenme suerte con él No se vaya a dejar convencer Por este mequetrefe Fer está muy enfermo Yo no puedo darle lo que él necesita Por lo menos permita que él se quede aquí ¿Y quién es Fer? El mayor de sus nietos Mis nietos Ya veo que no eres tan hombre como creías No tengo trabajo Y no puedo conseguirlo Yendo con los niños De un lado para otro Claro Si eres un muerto de hambre Tienes razón Si no fuera así No estaría aquí Humillándome ante usted Para que reciba A los hijos de su hijo Mira Te voy a dar un plazo De seis meses Ni un día más Mientras tanto Tú solo podrás venir Una vez a la semana En esta casa Antes que nada Está la disciplina Y me imagino que a esos niños Les hace mucha falta Pero es que ellos a mí Esas son las condiciones Tú eliges Solo me queda aceptarlo De acuerdo Los domingos vendrás por ellos Y los tendrás que regresar Aquí antes de las seis Y en cuanto a ti Prefiero no verte Ni yo a usted No volveré a molestarlo Bueno, este trato se ha terminado Y exijo que haga como sea En los negocios Al pie de la letra Bueno, ¿y ahora? Vete Ay, este trato es tarde y no llega Oye, ¿no nos los habrá dejado así como para siempre? Ay, ¿cómo pasas a creer eso? Porque si él es un buen muchacho. Además, no se iba a deshacer de ellos así como así. Los ojos vemos corazones, no sabemos, ¿eh? Caras vemos corazones, no sabemos. Todo se te olvida. Pero, pues, es lo mismo, pero imagínate, si nos lo dejas. ¿Cómo lo mismo? Bueno, ¿y qué? ¿Me voy a tomar el café a cucharazos? Ay, ahorita te traigo el agua. Oye, ¿no le habrá pasado algo? No, no, hombre, no. No, imagínate el paquete que nos deja. Ay, no un paquete. Ese niño no es un paquete, es una bendición. Sí, ya sé que es una bendición. Pero aquí serían tres y a la vez. Se siente mal y quiere ver a Rodrigo. Sí, ya no tardes en venir, mamita. María, ven. ¿Tienes sueño? No. ¿No? Tienes que ser un niño bueno. Pórtate bien. Rodrigo, yo me quiero contigo. No me gusta esta casota. Ay, ya basta de tonterías. Despídanse rápido, que su abuelo los está esperando. No te preocupes, Rodrigo, yo los voy a cuidar. Te lo prometo. Pero ven pronto por nosotros, Rodrigo. Sí. Los quiero mucho. Acuérdense siempre de mí. Vamos, vamos, ya es suficiente. Ya son demasiadas lagrimitas. A don Fernando no le gusta ver llorar a nadie. Y si te ve así, se va a enojar. Rodrigo, no te vayas. Yo me quiero ir contigo. Acuérdate de la estrella. Ella siempre estará contigo. Pero yo te quiero a ti. María, por favor, ayúdame. María, por favor, ayúdame. Rita, don Fernando quiere que vayas a su despacho. Para allá voy. Están con él sus nietos. Si entran aquí esos mugrosos, todo va a ser diferente. Ojalá que lo llegue a querer mucho. Tiene tanto dinero y nadie a quien dejárselo. Yo soy la única que durante muchos años lo he cuidado. Le he servido por lo... Pero... Ellos son sus nietos. ¿Me necesitaba usted, don Fernando? Sí, hay que comprarles algo de ropa y tirar lo que traen puesto. Procure mantenerlos en orden y lejos de mí. Ya sabe que no soporto el ruido, mucho menos el llanto. Así que tú eres Fernando. Sí, pero me dicen Fer. Yo soy María, abuelo. Y él es Ale. De hoy en adelante no quiero que me llamen así. Díganme señor. Llame al doctor Palacios para que venga a examinar a este niño. Pero no me moleste, menos que sea indispensable. Como usted diga, don Fernando. Pero ahora, lléveselos de aquí y ya sabe lo que tiene que hacer. Perdón. Vamos. Ah, y recuerde que quiero verlos lo menos posible. ¿Qué pasó con mi hamburguesa? Ya va, ya va. ¿Ya está la hamburguesa? Sí, ya. No, ponle bolillita. Deja ponerle más. Y ahorita ya están las tortas, ¿eh? ¿Ves? Llévasela pronto. Ahorita, ahorita te mando las tortas. No, yo ya terminé. No se está bien. Está picoso. Oye, traeme una torta de milanesa. Con todo. Con todo. Y un agua de horchato. ¿Qué harina? ¿Qué harina? Tortillitas. Me hacer un vaso con agua y hielo, por favor. Mi cuenta. ¿Qué pasó con mi cuenta? Ahorita, señor. Un segundo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te piste el día? Pues, más o menos. ¿Ustedes, Ernesto? A los dos. Es que necesito trabajo. Las tortas para la mesa, ¿cuándo? Mira, aquí está la de las tres. Ahorita se doy las otras. Ah, y yo los bricolios a ti para la mesa. Sí, ahorita se los doy. No, hombre, no pudiste llegar el mejor momento. Rubén no se da abasto ni yo tampoco. Si quieres, puedes empezar ahorita mismo. ¿De veras? Sí, mira. Gracias a Dios, el negocio va muy bien. Y aquí te necesito a alguien más. ¿Qué dices? Bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Pues, mira, ahorita te lavas esos platos y después me ayudas a atender a la clientela, ¿sí? Ya. Pues, a verle. Los juguetes no deben estar en la cama a la hora de dormir. ¿Entendido? Luisa siempre duerme conmigo. Eso era antes. Ahora es diferente. Aquí las cosas se hacen como yo ordeno. ¿Entendieron? Sí, señora. ¿Qué estás escondiendo ahí? Nada. ¿Qué significa esta porquería? Es la estrella que me dio Rodrigo para que me cuide. No quiero volver a encontrar esto aquí. Te lo prohíbo. Y se duermen ya. ¿Quieren que les cuente un cuento? Sí. Sí. Una vez una estrella radiante, muy brillante en el cielo. Ella cuidaba a tres niños muy buenos. Fer, Ale y María. En esa estrella vivían los papás de los niños. Los niños los extrañaban mucho. Oye, Rodrigo, queremos pedirte un favor. ¿Qué quieres? Mira, estuve platicando con mi vieja y pues... La verdad es esta. La noche ya se queda sola todas las noches. Me da miedo. Buenos días, señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenos días, señor, mamá. Rubén. Rubén, ¿qué pasó, Rubén? Ah, te digo, mira, la noche ya se queda sola todas las noches. Y me da miedo que un día se nos vayan a meter unos tipos y nos roben algo. Entonces el favor que quiero pedirte es que... Mira, en el cuarto de allá atrás, este... A ver, ¿qué tal me quedó el almuerzo? Bien, bien. Pudo estar mejor. No, no es cierto, Julieta. A mí sí me gustó. Ah, está rico. Ah, te digo, en el cuartito que está allá atrás, no sé, le demos una limpiadita y que, pues... Tú te quedas a dormir ahí todas las noches. No te hagas, Ernesto. Yo sé que ustedes quieren ayudarme para que yo no siga pagando lo que pago por dormir en ese cuarto. Ah, pues nos conviene a todos. ¿Qué dices? Pues de tonto y no acepto. Es un dinero que me puedo ahorrar y me sirve para mis hermanitos. Bueno, entonces, mira, por la pintura que sobró de cuando pintamos la fachada... No, 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 no. Perdón, no, Fernando. No sabía que estaba usted aquí. Estábamos jugando en el jardín, pero... Basta de disculpas. Usted está aquí como secretaria. No está para jugar con los niños. Que no vuelva a repetirse. Yo tuve la culpa, señor. Ella sí es buena. Está bien. Pero váyanse de aquí. No quiero seguir oyéndolos. Vamos, niños. Váyanse al jardín. No hay que molestar a su abuelo. No es nuestro abuelo. Él no quiere. Vente. Vamos, María. Mira. ¿Cómo le? ¿Sí? ¿Para quién es la manchoneta? ¡Aquí tiene sobritos! ¿Sale para la mesa dos? Aquí tiene sobritos. ¿Quieres un agua de horchata? Sí, cómo no. Ahorita le damos mesa, ¿eh? Para la mesa cinco. ¿Pirió prender a trabajador? ¡Llévate esto! ¡Sale un agua de horchata! ¡Gracias! ¿Cómo empezamos? Muy bien, ¿eh, tú? Me hacía un calor de los mil demonios. ¿Pero cómo va esto? Pues mira nada más. ¿Está bien, no? ¿Está bien? Muy contento. Es que mañana voy a recoger a los niños. Los voy a llevar a pasear. ¿Se invita? Pues ya está. Nos vamos todos juntos. Ok. ¿Y mesa? Ahí está. Por cierto, por cierto. Te tengo una sorpresa. Luego platicamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Permítame, permítame. Oiga, doña Peletita. Usted dirá lo que quiera, pero yo creo que deberíamos abrir todas las noches a servir cenas. Pues como que ya me estás convenciendo, fíjate. Sí. Y es que pensándolo bien, no es tan mala idea. Ya con Rodrigo aquí, pues... ¿Quieren algo más? No, ya no. No, ya no. Segurísimo. Gracias. Ya me llené. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya está bien. Ya es hora de dormir. Y sin juguetes a la cama. Vamos. ¿Podemos ver la tele un ratito? No. Han dado mucha guerra todo el día. Y ya me tienen fastidiada. ¿Qué escondes ahí? Nada. A ver. ¿Qué te estás robando? Es solo una cajita. ¡Ay! ¡Malvados escuincles! ¡Llévense eso de aquí! ¡Llévense! 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 ¿Qué fueron esos gritos? Les estoy hablando. Contesten. Es que Rita se asustó con la pobre de Filomena. ¿Y quién rayos es Filomena? Es una amiga, señor. Un animal. Una asquerosa rata. Estos niños traen la maldad en el cuerpo. La ratita es muy bonita. Pero ya estuvo bueno de estarlos aguantando. Otra broma de esas. Y se me van a tener que ir de aquí. ¿De verdad? ... ... ... ... ... Señor, señor, señor. Ya te caché que nos espías en las noches. No, yo no espío a nadie. Solo vengo a ver cómo están. ¿Y para qué? Bueno, para saber si están bien. ¿Me la vas a quitar? No, 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 no. ¿Por qué? Está muy bonita. ¿Le gusta? Rodrigo me la dio para que no me sintiera solita. Pero no le vaya a decir nada a Rita. Porque si ve que la tengo aquí, me la quita y me castiga. No, está bien. Escóndela. Esto va a ser un secreto entre tú y yo. ¿Sabes? Esta estrella nos cuida. Es como la de mis papás, la que está ahí en el cielo. Yo no sabía eso. A ver, cuéntamelo. Había una vez una estrella rayante brillante en el cielo. Ella cuidaba a tres niños buenos. Fernando está enfermo otra vez. ¿Por qué no me lo dijeron? No quería molestarlo, señor. Pero ya vino el médico. Dice que por ahora no hay de qué preocuparse. El asma está controlada. El verdadero problema es cuando se presenta un ataque fuerte. Y eso, pues, nunca se sabe cuándo puede ser. Dijo también que el asma es emocional. Aunque pueden influir el frío y la humedad. Estén muy pendientes de sus medicinas, por favor. Piedra cuidado. No se me olvida. Ni a Fer tampoco. Es tan responsable. Ay, le agradezco mucho que se haya quedado un rato más. Inés no podría quedarse hoy para cuidarlo. Es que lo ha notado un poco intranquilo. ¿No se enojará Rita? Rita no tiene por qué enojarse ni por qué decir nada. Lo haré con mucho gusto. Quiero a esos niños. Bueno. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo les voy a comprar? Bien. Una cosa de primera. Hombre, vamos a tener que trabajar mucho para guisar toda esta comida, ¿eh? Por fin, por fin me hizo caso esta mujer, ¿eh? A partir de mañana vamos a servir cenas todos los días. ¿No la ves? ¿No la ves? ¿Qué quieres? Me convenció. Aquí a mi güero no le puedo negar nada. Pero ahora sí van a ver lo que es esa maravillosa tierra de indios. Van a tener que trabajar. Ah, pero eso sí, ¿eh? En compensación van a cobrar tú y, este... ¿Cómo te llamas? Rubén. Tú y Rubén, doble sueldo a partir de mañana. ¡Eh, qué bárbaro, Ernesto! Es una buena noticia. Ya voy a poder ahorrar más dinero para mis hermanitos. Que al cabo ya pronto se va a vencer el plazo que me dio el mendigo viejo ese. Ya te he dicho que yo te puedo ayudar con los niños. Hasta aquí entre los tres nos podemos arreglar como sea para cuidarlos. Además, Fer tiene que ir a la escuela y María también. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Y se los agradezco. La verdad es que con el cuarto es suficiente para mí. Yo puedo dormir donde sea, pero... Pero con los niños no es lo mismo. Ustedes, es la otra noticia. Aquí junto en el edificio se están rentando un departamento bien bonito. Sí, ahí puedes vivir con los niños y como ya vas a ganar dobles, pues puedes pagarlo, ¿no? Órale, vamos a verlo. Anímate. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bien, bien, ¿tú? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado, eh? Bien, bien. ¿Cómo se han portado? Bien, bien. ¿Ya nos vamos? Sí. Órale, vámonos, pues. Órale, vámonos. Diablo de niña. Es igualita a su padre. A mi hijo. Rodrigo, ¿cuándo nos vamos a ir contigo? Te extrañamos mucho y yo ya no quiero estar ahí. Pronto, muy pronto. Ya lo verán. El abuelo es muy bueno. Cristo es muy fea. ¿Y cómo están los niños, Rita? Son unos chamacos traviesos, don Fernando. Hay que castigarlos. Y, y, y... Yo sé que se portan bien, Rita. Mejor deberían de largarse de esta casa. No. Yo estoy solito en esta casota y quiero que vivan conmigo. Son mis nietos. Son unos groseros, unos maleducados y muy... Muy buenos. No, no te levantes, Fernando. No te levantes. Dime, ¿así soy yo? No, no es de verdad, señor. Es de mentiras. Bueno, es que ya se me había olvidado cómo juegan los niños. ¿Quieres jugar con nosotros, señor? No me digas, señor. Soy su abuelo. ¿Ya te podemos decir abuelo? Sí, mi amor. Abuelo. ¡Pásele, pásele! La tortería La Esmeralda ya abre de noche y vendemos de todo. Vendemos pancita, pozole, enchiladas, tacos, quesadillas. ¡Pásele, pásele! ¡Órale, no se vaya, oiga! ¿Qué pasó? Oye, para ser el primer día no está mal. No, hombre, ¿qué va a estar mal? Está lleno. Poco a poco vamos a ir agarrando fama. Bueno, ahora a mí me toca gritar. ¡Pásele, pásele! Aquí vendemos todo con vitamina T. ¡Pásele, pásele! Tacos, tortas, tlacoyos, tamales, tostadas. ¡Pásele! Digo, pásele. Estamos con el pacto. No, si ya no hay pacto, hombre. No le haces. Sí, damos dos tortas por el mismo precio. ¿Dos tortas por el mismo precio? Sí. ¿Dos por el mismo? Sí, hombre. ¿No va a llegar a la ruina? Sí, pásele. Bueno, síguele gritando. Voy para adentro. ¡Pásele! ¡Ay, gorditas! ¡Ay, gorditas, pozole, pancita, pásele, pásele! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Ale! ¡Ay, no, cómo es que es! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, sí, sí! ¡Ale, sí, sí, sí! ¡Ale, sí, sí, sí! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho, nueve, diez, ocho, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, quince, nueve, veinte, veintiuno, diez, diez! ¡El mes! ¡Pareces una chiquilla tonta! Sabes muy bien que a don Fernando le disgusta mucho todo esto. ¡Dio, rofea! ¡Condenados, chamato! ¡Córrele, Ale! ¡Córrele, Ale! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Helados chamanos! ¡Me las van a pagar! ¡Y tú también, Inés! Esto no puede seguir así. Son unos majaderos. No respetan a nadie. Es necesario que a usted les llame la atención. Yo que a usted ya los sacaría de la casa. Vamos, hombres, son unos niños. Y a usted y a mí. Ya se nos había olvidado qué era eso. Nunca aprenderán buenos modales. Son el vivo retrato de su padre. Me lo recuerdan tanto. Como aquella ocasión que Javier, mi hijo, tiró públicamente a una mujer al agua. y esta salió con el vestido pegado a su hermoso cuerpo. Eso es una inmoralidad. Sobre todo... ...delante de mí. Hace tanto tiempo que no me reía... ...que pensé que ella se me había olvidado también. ¿Por qué no habrá venido? No lo sé, mi amor. Es muy extraño. Es muy puntual. No abre. No sé qué está pasando. ¿Qué quieres? Vengo por mis hermanos. Pues lástima que hayas venido en balde. Los niños no están. Salieron con el señor. ¿Pero por qué? Es el único día que salen conmigo y... ...y él lo sabe muy bien. Yo no sé nada. Y nunca le pregunto al señor por qué hace las cosas. Eso no es justo. Lo hace solo para fastidiarme. Claro. No te quiere. Y ni pienses que les va a dar dinero. En esta casa todo lo controlo yo. Yo no quiero su dinero. ¿Y sabe una cosa? Ya me he dado cuenta de que usted está esperando... ...que muera el viejo para quedarse con su dinero. Pero usted va a morir antes que él. Primero por vieja y segundo por neurótica. ¡Insolente! Pero vamos a tomar una galletita mientras vienes. Por lo visto Rodrigo ya no vino. A mí se me hace que ya se olvidó de ustedes. Déjenme pasar. Eso no es cierto. Él es muy bueno. No es como usted. Entonces, ¿por qué los dejó aquí? Rita. Qué cruel eres. ¿Por qué te gusta hacerlo sufrir? Porque es la verdad. Rodrigo ya no los quiere. Me siento. No le hagan caso a esta loquita. Está bien. ¿Qué pasó? Dice Rita que no han regresado. ¿A dónde habrán ido? Sabemos. Me hacen falta. Los domingos no son iguales sin ellos. Sin sus risas, sus juegos. Mujer, ya. ¿Qué me vas a hacer llorar? Lo peor de todo es que no puedo hacer nada. Otro enfrentamiento con ese viejo y de seguro me echan los niños de su casa. Y ahorita no tengo a dónde irme con ellos. El departamento me lo entregan hasta dentro de dos meses. Ay, por eso no te preocupes. Te los traes aquí a la casa con nosotros. No, ya sería abusar demasiado de ustedes. Ay. Esa Rita nos odia. Por eso quiero que ya no vivan ahí. A mí que esa vieja está enamorada de don Fernando. O quiere su lana. Algo hay de eso. Ay. Total, químala. Tráetelos para acá. Vamos a ser bien felices todos. Total, le echamos más agua a los frijoles y ya. María. María. María, despiértate. ¿Le habrá pasado algo a Rodrigo? Es muy raro que no haya venido. Ni ha hablado. ¿Por qué no vamos a buscarlo? Pero ¿cómo le hacemos? Ya sé. Nos escapamos sin hacer ruido. Y vamos hasta donde trabaja. Está bien. Hay que despertar a Ale. Tiene que ir con nosotros. Ale. Ale, despiértate. ¿Qué pasa? Ya nos vamos con Rodrigo, ándale. Tengo sueño. Ándale. Yo me voy a llevar mi estrella. Yo me voy a llevar mi estrella. Ay, 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 ay. Tengo que ir con vosotros. Tengo que ir con vosotros. No, no, no. Tengo que ir con vosotros. ¡Gracias! ¡Ahora tú, Ale! ¡Ay, se me cayó mi estrella, Fer! ¡Apúrate, María! ¡Ale se está mojando! ¡Corre, María! ¡Corre, Ale! ¡Corre! ¡Está cerrado! ¡No! 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 ¡Aaas... ...Vender the gun... Cuando su abuelo se entere de esto, los va a correr de la casa. Gracias a Dios. Y tú... Toma tu estrella. Vamos, adentro. ¡Rápido! Bien. Lleve esto al banco y que le den acus de recibo. Sí, señor. ¿Esos fueron todos los documentos? Esos son todos, señor. ¿Me permiso? Perdone que lo interrumpa, señor. Disculpe un momento. Sí, cómo no. ¿Qué pasa? Fede está muy enfermo. Peor que otras veces. ¿Ya llamó al doctor? Sí, ya viene en camino. Pero yo estoy muy preocupada. Casi no puede respirar. ¿Qué le pasó? Ayer se mojó. Pero yo más bien creo que es de tristeza porque no ha visto a su hermano Rodrigo. No están. Volvieron a salir con don Fernando desde muy temprano. No. No dijeron a qué hora regresaban. ¿Otra vez salieron? Está bien. Más tarde volveré a llamar. Quiero hablar con ellos. ¿Cómo está? Igual. ¿Y Rita? Dormiendo. Usted va a hacer descansar a su casa. Yo lo cuidaré. Estoy bien, don Fernando. ¿Puedo quedarme aquí? Yo lo voy a cuidar toda la noche. Gracias, Inés. Con permiso. Gracias. No estés triste, abuelo. No le va a pasar nada. ¿Cómo lo sabes? Porque la estrella lo cuida. Mira, ven. ¿Qué es esa que brilla mucho? Y allá en lo alto están tus papás. Tú que eres grandote. Bájala del cielo. Para que esté cerca de Feb. Y lo cure. Algún día lo haré. Te lo prometo. ¿Por qué? Son las 10 de la mañana y es que no llegan. Ah, ya no deben tardar, hombre. Buenos días. ¿Qué pasó? Miren, ya me entregaron las llaves del departamento. No te decía que por eso no llegaban. Les voy a dar una gran sorpresa a los niños. Van a estar felices. Oye, pero hay que arreglarlo un poco, pintar las paredes. Sí, pero no, 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 no. Vamos a ponerles juguetes y dulces para mis hermanos. Bueno, ¿y cuándo se cumple el plazo? Pero el vierte. Ya se cumplió. Me extraña su silencio. No sé. Bueno, pero no me preocupa. Ya está todo listo para traérmelos. Y don Fernando no volverá a saber nada de nosotros. A lo mejor ya quiere quedarse con ellos. No, qué va. Solo le estorban. Es un hombre egoísta, orgulloso. La gente cambia. Pero él no. Es un hombre que no sabe querer. Está muy delicado. Pero sobre todo no tiene ánimos de vivir. ¿Quieres decir que está grave? Te tengo que hablar con toda franqueza. Su organismo no resistirá cambios bruscos de temperatura. Este otoño será muy peligroso. Puede morir. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Qué es otoño? ¿Otoño? Ah, pues es cuando las hojas de los árboles se comienzan a caer. Rodrigo. Pero está muy mal. Solo quiere verte. ¡Apúrate, Alec! ¿Qué hacen? El doctor dice que Fer se va a morir cuando se caigan las hojas. Y por eso las estamos amarrando muy fuerte, para que no se caigan ni se muera. Rodrigo, ayúdanos. Todavía nos faltan muchos árboles. ¡Por eso! ¡No! Abuelo, ¿verdad que tú sí nos quieres? Claro que sí. Y mucho. Pero hasta vos no lo sabías. Yo también te quiero mucho, abuelo. Yo también. Ya estoy aquí contigo, Fer. Te vas a aliviar pronto, ya verás. ¿Me vas a llevar contigo, Rodrigo? No, 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 no. Ahí viene. Es un niño triste. Pero se irá recuperando poco a poco. Lo más importante es su estado emocional. Es muy sensible y lo que necesita es estar con Rodrigo. Sin él no saldrá adelante. Pronto se irá con su hermano. ¿Y lo vas a permitir? ¿Y qué quieres que haga? Habla con Rodrigo. No pierdas otra vez lo que más quieres. Recuerda a Javier, tu hijo. Él sí te perdonó. Le puso Fernando al niño. Nunca te olvidó. Bueno, no es tan fácil cambiar así. De pronto... ¿Quieres quedarte solo otra vez? ¿Qué pasó? Les va a gustar su casa. Van a ver. ¿Vamos a invitar a Inés para que vaya? Claro que sí. Yo ya quiero conocer la casa donde vamos a vivir. ¿Está bonita? Uy, no sabes. ¿Me voy a ir contigo? Claro que sí. Gracias por todo. De nada. Espero que pronto nos visites. Claro, papá. Los niños te quieren mucho. Y yo a ellos. Le van a hacer mucha falta. Bueno. Vámonos porque Ernesto y Julieta nos esperan. Te perdono que me hayas roto mi estrella. Mi abuelo me la pegó con mucho cuidado. A él también le gusta. ¿Dónde está mi abuelo? No está. Dile a mi abuelo que lo quiero mucho. Y lo voy a extrañar. Háblame. No vayas a perder otra vez lo que más quieres. Recuerda a Javier tu hijo. Él te perdonó. Hasta le puso tu nombre a su niño. Nunca te olvidó. No vayas a perder otra vez. No vayas a perder otra vez. No vayas a perder otra vez. ¿Y para qué se me hace? Ah, bueno. Esos son los reyes magos que vinieron guiados por una estrella para ver el nacimiento del niño de Dios. Los reyes magos que van a estar aquí. No, yo me tienes que llevar a comprar un chorro de cosas. No tenemos nada para cenar, ¿eh? Ay, no. A ver, ¿por qué no me dijiste antes? Ay, vamos pronto. Pero ya vamos. Pero ya nos vamos. Adivinen qué le voy a traer mañana, oiga, joven. Adivinen qué le voy a traer mañana. Una serie de poquitos. ¿Una serie? No, una serie. ¿Mañana qué horas vienes? ¿Mañana qué horas venimos? ¿Cómo quedamos? Pues después de comerlo. ¿Después de comer? ¿Sí? Claro. No, una serie de poquitos. No, una serie de poquitos. No, una serie de poquitos. Llévese eso, Inés. No tengo hambre, gracias. Pero, don Fernando. Además, quiero estar solo. Yo sé dónde vive él. ¡Eh, chavos! ¡Miren, les compré más figuritas! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Mira. ¡Ay, qué bonita bachita! ¡Ay, qué bonito burrito! Yo lo quiero poner ahí. Bueno, ahorita vamos a ponerlo donde tú quieras. Vamos para allá. Ándale. Lo quiero poner ahí junto a la casita. No se dice casita, María. Se dice pesebre. ¿Pesebre? Sí, pesebre. Espera, ventajito. Es para María. Gracias. ¿Para mí? Sí. Es él. Yo sé que él abajo del cielo para que mi papá y mi mamá estén más cerca de mí. Él me lo prometió. No. Es difícil pedir perdón. ¡Llegó Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Muchos juguetes para los niños bonitos! ¡Trae Santa Claus a ver muchos juguetes! ¡Vamos a ver! ¡Oh, oh! ¡Este osito para Ale! ¡Por acá tenemos este para Fer! ¡Ah, para Fer! ¡Vamos a ver! ¡Gracias, Santa Claus! ¡Vamos a ver! ¡Y acá hasta no se varía! ¡Abuelo! Es la ilusión, un sueño sin terminar, junto a una esperanza que aumenta, un silencio que en el abismo, una pregunta sin contestar, son tan pequeños y no pueden comprender, tengo que alentar su vida y mi fe, me preguntan por papá y mamá, un cuento los va a consolar. Había una vez una estrella, abriendo y brillante en el cielo, ella cuidaba a tres niños buenos, había una vez una estrella, dibujan su rostro alegría, es la vida misma, es papá y mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!